Si creíais que os ibais a librar de la publicidad en la inteligencia artificial, estabais equivocados. Y es que, amigos, resulta, que no sé si lo sabíais, que Google ya está anunciando que su nueva búsqueda va a tener anuncios pronto. Cuando utilicemos la inteligencia artificial, en su resultado vamos a tener ya publicidad. Que esto es bastante polémico. Pero es que lo peor de todo es que ya tenemos algunos ejemplos. Ya han hecho un vídeo, fijaos, aquí tenemos un vídeo donde tú buscas el resultado te da ahí, vale, pues tenemos búsqueda. Y en medio te pone productos esponsorizados. Esto, dentro de lo que cabe, está bastante separado. Algo a mí me dice que esto no se va a quedar así. Porque, ojo, cuidado, Microsoft también ya está jugueteando con esto. No es la única, si creéis que solo Google. Es que me da la sensación que poco a poco vamos a ver inteligencia artificial que se va a ir mezclando con publicidad. Fijaos aquí en copilot.microsoft que ya está con algunos enlaces que te pone aquí ad, ¿vale? Que te pone aquí como ad. Como ahí en medio te mete, te mete ad, ¿sabes? Va a ser como en mitad de lo que te ha respondido la inteligencia artificial. Pues toma, aquí tienes una publicidad. Tampoco es tan abusivo. Bueno, ya empezamos. Es verdad que no es abusivo. Esto no me parece que sea muy abusivo. Tampoco entiendo mucho qué es lo que se supone que hace esto, ¿sabes? No entiendo muy bien cómo ese anuncio va a ser interesante. O sea, es como por qué le iba a dar yo ahí. No sé, no lo entiendo muy bien. Pero el tema es que ya están jugueteando un poco con añadir publicidad. Y eso es que es totalmente normal. Es totalmente normal. A la gente de Google, hace poco, en una entrevista, bueno, a la gente de Google, no, a Sundar, le preguntaron, oye, ¿cuándo Google va a decir, oye, te voy a enseñar la publicidad? O te voy a enseñar respuesta de inteligencia artificial. Le preguntaron, ¿cuándo se va a utilizar la inteligencia artificial y cuándo se va a hacer los resultados normales? A lo que Sundar dijo, cuando nos aseguremos que tenemos el mejor resultado, te lo vamos a dar con inteligencia artificial o te daremos el resultado típico de búsqueda que teníamos ahora, ¿no? Y entonces aquí le ponían el ejemplo de, por ejemplo, cuando voy y busco el mejor Chromebook. Y entonces dice, solo vamos a mostrar inteligencia artificial cuando creamos que es beneficioso para el usuario. Pero claro, fijaos, ¿no? El mejor Chromebook. Y aquí, sponsor, 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 sponsor. O sea, que cuando busques el best Chromebook, no te va a salir inteligencia artificial. Te va a aparecer en realidad todo lo sponsorizado que pueda para que te siga utilizando publicidad. No te va a aparecer algo como esto, que te está, fijaos la diferencia, esto que es lo que es Perplexity, que lo que hace Perplexity, que es un buscador que tiene inteligencia artificial y buscas best Chromebook, te hace una cosa más, ves, te pone las fuentes y te buscan la respuesta como contestada. Fijaos la diferencia de cómo contesta ahora mismo Google, que tú le dices eso, que podría hacerlo con inteligencia artificial, pero decide ponerte como un filtro, que esto está bastante trabajado en el tema del filtro, pero te pone sponsor, 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 sponsor. Y Perplexity te da más bien esto. La verdad es que Perplexity sí que parece el buscador del futuro, en el que aquí lo que tenemos es como mucho mejor primero las fuentes, que me parece muy interesante que lo primero que te pongas sea las fuentes como para evitar que se pierdan esos clics, que al menos te lo pone lo primero y luego la respuesta. Me gusta mucho Perplexity, la verdad está mejorando muchísimo como buscador y os voy a decir algo, yo me estoy planteando utilizarlo más y más como buscador, me he planteado incluso pagar la versión de pago. No es patrocinio, no me patrocinan, de hecho seguramente no saben ni que existo, pero es que me está gustando mucho la experiencia, la verdad. Como buscador me gusta mucho, es como de los mejores que me ha gustado. ¿Qué tiene el Pro? Pues nada, que la inteligencia artificial se supone que es más avanzada y que tienes como un ProSearch que está como mucho mejor. Así que ves la diferencia, no sé qué es lo malo, lo malo es que me da la sensación que el día de mañana, quién sabe, si Perplexity a la hora de volver a ganar más dinero y tal, pues vuelve a ser un Chrome. Pero a día de hoy está mejorando muchísimo y la diferencia está genial, me gusta mucho.